Esta, 108 discos, más 110, más 2 en la punta, será. Tiene para este accesorio que van a poner una rastra atrás, un rolo. El corte no, 7,5 horas. Un poco de mediatra. Un poco de mediatra. 57,3 o no, de 108, sí. Está bien de cubierta. Tiene el truico fruto Ya si esta sano Tiene el truico fruto Tiene el truico fruto Gracias.